Mira, desde 2013 que entró en vigor el acuerdo de la reforma de la policía de Puerto Rico, hemos trabajado no solamente como comandante de área, sino también como subveniente auxiliar y ahora como comisionado. Creo, soy fiel creyente, de que toda comodidad extranjera, incluyendo la dominicana, que nos ha ayudado tanto a nosotros, tanto los consejos de seguridad vecinal, los comitentes de archos ciudadanos, siempre están disponibles para ayudar a otros ciudadanos. Estamos aquí haciendo actos de presencia en la semana de un café con mis policías ya que ellos son parte integral de la policía de Puerto Rico, como les dije, tanto en los consejos como en el Comité de Interacción Sudana. ¿Cuál es la relación? ¿Ha mejorado o no? ¿Hay discrimen? No, esa relación ha mejorado en su totalidad, ¿verdad? No descartamos que haya algún caso donde tengamos que trabajarlo, porque eso nunca se descarta, pero la mayoría sabe que este servidor y la policía de Puerto Rico están comprometidos con ayudar, no solamente a la Comunidad Dominicana, sino a toda la comunidad extranjera de Puerto Rico. ¿Hay presencia de estos hermanos extranjeros en las regiones policiacas, colaborando en el resto de Puerto Rico también? En cada área policíaca existe un Comité de Interacción Ciudadana y unos consejos de ciudad vecinal donde hay presencia de la comunidad dominicana y la comunidad extranjera en todas las áreas policiacas. Cada comandante de área policíaca que dirige a la área policíaca, ¿verdad?, está encargado de darle participación directa a todas las comunidades, incluyendo Puerto Rico, ¿verdad?, en este esfuerzo que es por poder rescatar nosotros las comunidades y llevarle el número uno a toda la juventud, a toda la comunidad, una herramienta para poder lidiar con los problemas que tenga esa comunidad. Cada comunidad tiene un problema particular, no todas son iguales, ¿verdad? Y nosotros somos facilitadores para conforme a la reforma de Puerto Rico, ¿verdad? y el modelo SARA, que es el modelo de escanear el problema, analizarlo, responder, ¿verdad?, y evaluarlo. Eso lo que estamos haciendo, por ejemplo, una comunidad puede tener problemas de vehículos chatarras, coordinamos inmediatamente la policía con el municipio para recoger los mismos. Tenemos problemas alumbrados, trabajamos directamente con Luba para que resolvamos ese problema inmediato, que es el que le afecta a esa comunidad. No todas las comidas son los mismos problemas y en ese esfuerzo que estamos en todas las tres áreas policíacas. ¿Cómo es la dinámica del café en el condicionado? Pues mira, es para que conozcan, que sepan que cada uno de mis policías somos seres humanos. Vivimos aquí en Puerto Rico, nuestra familia vive aquí. Somos tan ciudadanos como ustedes y tenemos los mismos derechos para que compartamos y conozcan el lado humano de la policía de Puerto Rico. Siempre eso nos ve tal vez como una agencia, ¿verdad?, que lo que hace es arrestar gente, no, no, no. También tenemos el lado comunitario, que son los dos planes, el Plan Integral del Gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pierluisi, es operativos de ley y orden, operativos comunitarios. Estamos llamando al pie de la letra el resultado de lo siguiente. Hoy, para mí, solo asesinatos, demasiado. Pero hoy podemos celebrar que tenemos menos 90 asesinatos comparados con el 2020, con el 2022, perdóname. Y aún así, menos 45 comparados con el 2020, donde todo estuvo cerrado hasta septiembre del 2021. O sea, está funcionando esto porque la comunidad se ha unido. Hemos logrado rescatar la confianza de la ciudadanía en la policía de Puerto Rico y eso complementa que las comunidades sientan apoyo de la policía de Puerto Rico y que ellos también se empoderen de su comunidad.